Bueno, muy buenas tardes a todos y a todos. Muchas gracias por acompañarnos. A pesar de que nos saltamos en el mes de septiembre, habíamos comentado que íbamos a continuar con estas charlas, que estamos haciendo en conjunto la Facultad de Economía y Negocios, específicamente el Centro de Investigación en Información Financiera, y PREMIA, que es una asociación de profesionales de la gestión de riesgos, que está sellado un tiempo en Chile. Estamos en el proceso de expandir un poco su influencia, su campo de acción, así que vamos a seguir organizando charlas en conjunto con la Facultad y seguramente con otros actores también, para seguir difundiendo la gestión de riesgos como una disciplina, como una herramienta y como una profesión también. En Europa, en Australia y otros países, Estados Unidos también, la gestión de riesgos en realidad es una profesión y hay varias asociaciones a nivel internacional muy prestigiadas, con miles de socios que participan de estas instancias a efectos de mantenerse actualizados, de conocer las últimas tendencias, y en esa línea estamos tratando de lograr que esta iniciativa también se quede en Chile y efectivamente permita que las organizaciones de todo tipo tengan un pasar más tranquilo, mejoren su gobierno corporativo y logren cumplir sus objetivos. En esta ocasión vamos a hablar de un tema bien específico, en realidad teníamos una discusión por un intercambio de opinión respecto de lo específico que podía ser esto, porque efectivamente el modelo de tres líneas es algo bastante específico. La gestión de riesgo operacional, a pesar de que es transversal a todas las industrias, tiene algunas cuestiones también bastante particulares, pero dada la buena cantidad de personas que se inscribieron y lo que vemos que efectivamente está cada vez siendo más transversal para las organizaciones, creemos que una, creímos finalmente que era una buena opción. ¿Ya? La idea de estas charlas, como les digo, es lograr difundir conocimiento, generar redes también, por supuesto, y lograr que todos y todas podamos ir internalizando estos conocimientos a efectos de hacer, tanto en las organizaciones en las cuales nos desempeñamos, como en nuestros emprendimientos también, una herramienta para poder cumplir los objetivos organizacionales, ¿ya? En todo ámbito. Así que, bueno, vamos a empezar. La idea es que vamos a estar aquí un poquito, una hora más o menos, vamos a estar, yo creo, 45, 50 minutos conversando y vamos a dejar unos minutos al final para leer consultas que ustedes puedan, y responder consultas que ustedes, o comentarios que ustedes puedan efectuar. ¿Ya? En esta ocasión el formato tiene que ver con un evento en el cual ustedes, a través del chat pueden hacer algunos comentarios o algunas intervenciones, y nosotros podemos responder la mayor parte al final, y tal vez si hay algo que creamos que vale la pena comentar durante la sesión, lo vamos a ir haciendo. ¿Vale? Bueno, mi nombre, como saben, por lo que está escrito ahí, cierto es Esteban Olivares, probablemente algunos y algunos de ustedes ya me conocen, el tema en realidad no es centrarse en mí, sino que centrarse en lo que vamos a hablar aquí. Cualquier duda, cualquier comentario o información posterior que requieran, ahí está mi correo electrónico, y bueno, en las redes sociales, cierto, y en internet es fácil encontrarnos entre todos. Así que no me voy a detener más en ese tiempo, en eso para aprovechar de mejor manera el tiempo, y vamos a empezar a avanzar en las slides. ¿Vale? Bueno, lo primero es comentarle que aquí estamos usando, vamos a usar un material y parte de una presentación que se hizo en julio de este año, presentando este modelo de tres líneas, que es una actualización de un modelo que ya existía, cierto, y en el fondo lo que estamos haciendo en el ICMN es que estamos tomando algunas imágenes de las que fueron expuestas en esa ocasión. Primero, si vamos a hablar de tres líneas de defensa y gestión del riesgo operacional, es bueno, aunque con seguridad la mayor parte de ustedes ya saben y conocen de sobra lo que eso significa, es bueno clarificar qué es la gestión del riesgo, porque probablemente se habla mucho en el último tiempo, en los últimos años de esta actividad, de esta disciplina, y no necesariamente todo el mundo tiene absoluta claridad de aquello. Y para las definiciones, a nosotros nos gusta irnos en realidad a los referentes, no vamos a andar nosotros inventando definiciones, así que nos vamos a ver lo que dice ISO, que es una de las organizaciones de estandarización de mejores prácticas internacionales más relevantes del mundo, cierto, en su modelo de la ISO 31.000, que es un modelo de gestión de riesgos, probablemente el más conocido a nivel internacional, establece que la gestión de riesgos son actividades, que están coordinadas en una organización, por supuesto, para dirigir y controlar la organización con relación al riesgo. Lo relevante de esto es que la gestión de riesgos se representa a través de actividades, actividades que se llevan a cabo para gestionar el riesgo, gestionar el riesgo desde el punto de vista de que es incertidumbre sobre los objetivos. Otra definición de gestión de riesgos es la que tiene COSORM, que es el otro referente relevante en estas materias, que es una definición un poco más compleja, pero que si uno la lee considerando unas comas que hay por ahí, se puede entender más sencillo. Aquí se establece que es la cultura, las capacidades y las prácticas, que comenta que están integradas en la definición de la estrategia de desempeño, pero esta cultura, capacidades y prácticas son las que la organización establece o confía para gestionar el riesgo de cara al cumplimiento de sus objetivos, finalmente a crear, preservar y materializar el valor que esta organización es la que entrega a su grupo de interés. En comparación, en realidad, ISO siempre tiene, sobre todo la ISO 31.000, definiciones mucho más concisas, más breves, es un documento mucho más breve, pero como hemos comentado con muchos de ustedes, seguramente, para hacer una comparación equitativa y justa, hay que comparar COSORM y todos sus documentos con la familia ISO 31.000. La ISO 31.000 es un documento de alineamientos generales y que tiene otros documentos donde hay definiciones, la forma de implementar el modelo, otra ISO, acaba de salir este año una ISO de gestión del riesgo legal y hay un documento que es muy valioso, que es la ISO 31.010, no siempre tan conocido, donde se indican y se resumen las principales técnicas de gestión del riesgo. Hay una versión que anda dando vuelta por internet en español del año 2013, pero el año pasado se actualizó esta norma también y que en realidad, más que una norma, es una guía, cierto, de resumen de estas prácticas de gestión de riesgos, muy útil y que les recomiendo que la busquen por ahí porque en realidad salen básicamente todas las técnicas de gestión de riesgo para cualquier tipo de riesgo, no solamente el riesgo presencial, incluso temas de crédito o temas de mercado también. ¿Vale? Bueno, pero la gestión de riesgos además significa otras cosas o puede significar varios verbos a la vez. Significa identificar riesgos, significa evaluarlos de tal manera de conocer sus características, su frecuencia, su impacto, si uno quiere ir un poquito más allá también, la velocidad con que se materializa, que es una tercera variable con la cual también se puede caracterizar un riesgo. Posteriormente a eso, tratarlo, ver qué voy a hacer con ese riesgo, a qué nivel lo voy a aceptar, si efectivamente lo voy a aceptar, monitorear para ver cuál es el desempeño o el comportamiento que están teniendo esas variables de riesgo y poder comunicar a toda la organización e incluso a los grupos de interés respecto de tanto la naturaleza, los resultados o las causas también de esos riesgos. La idea es que, si ustedes se fijan, como la palabra gestionar se abre en varias más, uno puede de inmediato deducir que esta labor de gestión de riesgos no necesariamente la hace una persona o un grupo de personas o un área, sino que es un conjunto de personas en la organización, va a variar dependiendo del tipo de riesgo que estemos hablando, si es importante la organización o un grupo focalizado, pero normalmente son varias personas en la organización que hacen esto de administrar aquellos eventos relevantes que podrían afectar tanto el cumplimiento de los objetivos como las estrategias, ¿cierto?, u otras variables como objetivos intermedios que se pueden ir desarrollando para cumplir los objetivos finales. Adicionalmente, una cosa que no hay que olvidar jamás es que la gestión de riesgos es una herramienta, una disciplina, como ustedes quieran llamarla, que ha sido pensada y diseñada para que las organizaciones tengan más posibilidad de cumplir sus objetivos. Eso es, o sea, esto es una herramienta que debería, si es bien utilizada, si es bien empleada, ayudar a cumplir los objetivos, hacer un poco menos incierto el cumplimiento de los objetivos o ayudar también al tratamiento de los riesgos que consideramos que son más relevantes y que no vamos a poder eliminar. Una cuestión importante es que, como toda herramienta que una organización dispone o que una persona también puede disponer de cualquier herramienta, ¿cierto?, tiene que tener una relación adecuada entre costos y beneficios. Por eso la manera de implementar la gestión de riesgos es tan relevante, porque supone, evidentemente, en costos distintos, implementar con determinados alineamientos o determinadas formas ciertos modelos de gestión de riesgos. A lo que voy con esto es que, sobre todo en el riesgo operacional, que vamos a hablar al final, la forma de implementar el riesgo operacional por las características que tiene puede resultar algo muy costoso, puede resultar algo muy pesado, no solamente en términos de recursos financieros, sino que en términos de la capacidad de la organización para enfrentar esta actividad y, por lo tanto, eso aumenta claramente el costo que esto tiene y el costo-beneficio no funciona. Lo que sí yo les puedo transmitir como experiencia que me ha tocado vivir implementando modelos de gestión de riesgos y perfeccionándolos también en entidades complejas, es que, bien aplicados los principios, haciendo referencia a las mejores prácticas internacionales, ¿cierto? Se puede contar con herramientas que agreguen importante valor y es una herramienta que efectivamente agrega valor. La gestión de riesgos ha nacido o ha sido impulsada de manera importante por reguladores en el mundo financiero, fundamentalmente, y en muchos casos se ha tomado como una imposición regulatoria. Por lo tanto, algo que hay que cumplir porque el regulador lo pide, en realidad no porque me agregue mucho valor. Pero desde la práctica, por lo menos se los digo, me ha tocado ver cómo la gestión de riesgos bien implementada de verdad genera valor y se transforma en algo no imprescindible a lo mejor, pero fundamental, muy relevante, y que cuando no está, la gente la echa en falta. Por lo tanto, sí les puedo dar fe que efectivamente, incluso modelos de gestión de riesgo operacional, que deberían tender a ser un poco más complejos en cuanto a su implementación, a la gestión del cambio en términos de lo que hacen las personas y la cultura, como vamos a ver luego, se convierte efectivamente en una herramienta que agrega bastante valor a las organizaciones. No hay que olvidar eso porque efectivamente, al ser un medio esto, no puede convertirse, cierto, en el motivo de vida de organización, evidentemente, sino que es una herramienta para hacer más factible el cumplimiento de los objetivos. Nos vamos a ir al tiro del modelo de tres líneas de defensa. Una manera a través de la cual se ha organizado la gestión de riesgo y controles en las organizaciones ha sido este modelo de tres líneas de defensa. Un modelo bastante usado, mencionado, a lo mejor, como les digo, específico, pero en materia de gestión de riesgo y control bastante usado. Este modelo que se llamaba de tres líneas de defensa, lo que establecía era que efectivamente en la administración, en la gestión, como decíamos en estos cinco verbos que significa gestionar riesgos, en una organización hay distintos roles que deben ser adecuadamente asignados y que en su conjunto logran generar una herramienta virtuosa. Y en este sentido se establecía como primera línea de defensa a los dueños de proceso, a las áreas del día a día, a los que llevan a cabo efectivamente el negocio o la actividad en particular. Además, el hecho de considerar la primera línea de defensa es la situación de la característica que son los dueños de proceso, los que están trabajando en el día a día, los que viven, los que sufren los riesgos, los que saben cada cuánto tiempo pasan las cosas, a pesar de que en general ellos tienen más conocimiento de aquellos riesgos que son más habituales, los más frecuentes. Evidentemente, por estar ahí todos los días, por trabajar en esos procesos son los que conocen cuáles son los riesgos más importantes y a la vez son las personas que en mayor parte, mayor proporción aplican las medidas de control. Las medidas de control no necesariamente las aplican el área de auditoría u otras áreas como control interno, por ejemplo, o el riesgo operacional, sino que son los propios dueños de proceso, sus equipos, los que frente a los riesgos que hay, aplican medidas de control. En segundo lugar, y la segunda línea de defensa, son funciones de apoyo que se desarrollaron básicamente frente a la complejidad mayor de los negocios, del entorno en general, respecto de apoyar a la primera línea en materia de riesgos y controles. Y en ese sentido, ahí se ubican áreas como control interno, como gestión de riesgos, cumplimiento, prevención de fraudes, seguridad de información, continuidad de negocios, entre otras. Esas áreas consideradas de staff o de apoyo pueden tener distintos perfiles en términos de lo más cerca o lejos que estén de la primera línea. Y se discutía mucho respecto del nivel de independencia o de cercanía que tenía esta segunda línea con la primera línea. En algunos casos, efectivamente, las áreas que cumplían este rol terminaban transformándose en una segunda área de auditorio interna generando un nivel de separación o de distancia o muralla entre las funciones de primera línea y ellos. Y en realidad, la tendencia y lo que se promovendaba más bien era una labor de facilitador, de apoyar, como vamos a ver luego. La tercera línea es la labor de auditorio interna. Ya es, en el fondo, un tercero independiente con una dependencia, por lo tanto, que permita efectuar un trabajo independiente que pueda de alguna manera ser la que mira y supervisa el funcionamiento de las formas en que se administran los riesgos y los controles en distintas materias. Y, efectivamente, esta labor de auditorio interna puede evitar tanto la primera línea como la segunda línea en función de la labor que ellos realizan. Una de las cosas importantes y que ha generado, entre otras cuestiones, este nuevo modelo de tres líneas es la coordinación o el trabajo en equipo que debería existir entre las segundas líneas y terceras líneas. En muchos casos, en la práctica, en nuestro país en particular, áreas de auditorio interna, gerencias o unidades de consultoría que llevan a cabo labores de auditorio interna, hacen las dos labores. Hacen lo de gestión del riesgo y hacen lo de auditorio también porque no hay áreas de gestión del riesgo en algunas organizaciones. Lo que no necesariamente está mal, ¿cierto? Y sí puede tener algunos problemas, pero que son zanjables, de acuerdo sobre todo a lo que se establece en el nuevo modelo en el cual se quiere dar un poco más de flexibilidad. La alta administración, la alta dirección, no forma parte de las tres líneas de defensa, sino que es efectivamente alta dirección y se integra también en ese nivel y obviamente un poco más arriba a los órganos de gobierno. los directorios, los comités donde participan directores, entre otros. Lo relevante que se establece aquí o que se veía acá es que había una dependencia doble y es lo que pasa todavía en muchas organizaciones donde funcionalmente se puede depender del directorio o del comité de auditoría, pero jerárquicamente se depende de la alta dirección. En realidad es difícil depender jerárquicamente del directorio porque hay cosas administrativas del día a día que en efectiva entre los directores no necesariamente manejan. Por lo tanto había esa doble dependencia. Como otros actores externos se ubicaban a la auditoría externa, ¿cierto? Y a los y a los organismos de fiscalización, la superintendencia, la comisión del mercado financiero, entre otras. Este era el modelo que había de alguna manera popularizado el Instituto de Auditorio Interno Europeo con la Federación de Gestión de Riesgos Europea que es FERMA, ya que es una, como les decía, de las agrupaciones relevantes en términos de gestión de riesgos que existen a nivel internacional. Y se estableció este modelo por allá, yo diría, desde el punto de vista de auditoría interna por el 2013, a pesar de que ya antes se mencionaba esta forma de organización respecto a la asignación de responsabilidades en términos de los riesgos y los controles. De hecho, en uno de los documentos de mejores prácticas de gestión de riesgo operacional de Basilea del 2011, ya se hablaba que los bancos grandes, los bancos internacionalmente activos, organizaban la gestión de riesgo operacional con este esquema de tres líneas de defensa. Esto les estoy hablando del 2011 más o menos. Lo que sí es que se analizó por parte del Instituto de Auditorios Internos este modelo y se decidió hacer una actualización. Para estos efectos se hizo una encuesta internacional durante el año pasado que pidió opiniones respecto de ciertos cambios, sugerencias que se podían hacer. En muchos casos gente pensaba que podía haber una cuarta línea de defensa que eran las entidades externas otros distintos tipos de sugerencias y finalmente quedó un modelo bastante similar les voy a decir no tiene tremendas diferencias y lo vamos a comentar ahora respecto de las cuestiones que generaron este nuevo modelo o digamos como fundamento que generaron este nuevo modelo. Primero lo claro y es un poco que también responde al modelo anterior es que este modelo lo que hace es describir las relaciones lo que hace cada uno entre el gobierno la dirección y las funciones de aseguramiento. En ese sentido se consideran como elementos clave los que aparecen ahí en la derecha no los voy a decir todos pero entre ellos evidentemente hay gobierno adecuado gestión de riesgos y aseguramiento y asesoramiento independiente desde el punto de vista de lo que hace auditorio interno. El enfoque que se optó para este nuevo modelo es ampliar un poquito el enfoque pasar de un modelo de tres líneas de defensa ya desde el punto de vista de la protección del valor solamente hacia la creación de valor con una con una prioridad o un foco más relevante en crear valor también no solamente en proteger valor en el entendido que efectivamente los intereses de todos los grupos de interés o stakeholders es no solamente proteger valor sino que agregar valor esto viene un poquito de la mano con lo que las nuevas definiciones de gestión de riesgos hoy día se manejan en los principios en términos de que los riesgos no son cosas negativas solamente sino que son oportunidades que pueden implicar beneficios que son importantes como también pérdidas y en ese sentido hay que manejar ambos digamos ambos lados no solamente la parte negativa como riesgo sino que también lo importante y que puede significar administrar adecuadamente los riesgos y enfrentarlos efectivamente sin eliminarlos en ese sentido un mensaje bien claro que se establece no solamente con este modelo sino que con los referentes más importantes de gestión de riesgos de hoy que son la ISO 32.000 y COCRM es donde se destaca de manera muy relevante que la lógica no es evitar riesgos a toda costa sino que administrar adecuadamente los riesgos de tal manera de elegir como aparece escrito ahí cuáles son los que voy a afrontar al final las organizaciones de distintos tipos asuman riesgos porque tienen tienen que cumplir estos objetivos o quieren cumplir estos objetivos si ellos quieren reducir todos los riesgos en realidad mejor se llevan la organización y se dedican a otra cosa ¿cierto? en ese sentido es bien ya vendido sobre todo porque los modelos de gestión de riesgos incorporan hoy día como posibilidad de tratamiento de respuesta a los riesgos aumentar los riesgos eso es algo que hace algunos años atrás no se comentaba y más bien era como la antítesis de la gestión de riesgos pero hoy día se entiende que las organizaciones generan valor porque están asumiendo riesgos y la idea es que conozcan cuáles son esos riesgos que están asumiendo de tal manera de administrarlos de la mejor manera posible más conceptos otra cosa es que trataron de adaptar este modelo de tal manera que fueron un poquito más extensivo que no solamente aplicara a grandes organizaciones en este sentido se agregaron algunos principios y se establecieron ciertos elementos más relevantes para que efectivamente esto pueda ser adaptable a otro tipo de compañías no solamente empresas muy grandes la flexibilidad es otro tema importante que se le quiso agregar en términos de no cerrarse y evitar clasificaciones absolutas en términos de tú eres primera línea yo soy segunda él es tercera y no podemos mezclarnos ni mucho menos la idea es ganar en agilidad asignar responsabilidades adecuadas y definir claramente cuáles son los roles hay un tema que en muchas organizaciones pasa cuando la labor de auditorio interna con la gestión de riesgo y la primera línea muchas veces se solapa o incluso a veces hay gaps y hay cuestiones que no se están cubriendo adecuadamente la simplicidad fíjense una cosa súper importante que en mi opinión es un valor y debería ser un principio para cualquier modelo de gestión de riesgo en particular para los de riesgo operacional debería ser la simplicidad ¿ya? hay un un amigo peruano que se llama Ernesto Basano que es un relator y economista que viven en el caribe pero es peruano que establece y le escuché la frase que me gusta mucho es que en gestión de riesgo operacional menos es más eso es muy muy importante porque efectivamente el riesgo operacional se puede complicar muchísimo la gestión de riesgo en general también pero tenemos que tener presente que tiene que haber una relación costo-beneficio y complejizar mucho las cosas finalmente termina haciendo que en realidad mejor muy por el lado tome un atajo porque esto es mucho dato que ingresar mucho tema y se produce normalmente algún tipo de agotamiento por parte de las personas que llevan a cabo las labores y por lo tanto se empieza a a descuidar un modelo que puede haber sido de manera más aplicado de manera más efectiva bueno y la eficacia respecto de efectivamente lograr los objetivos a el menor costo posible lograr que este modelo permita que la gestión de riesgos sea una herramienta válida al final el modelo de tres líneas de defensa lo que hace es una manera de asignar responsabilidades roles a los distintos grupos de personas en la empresa una institución a lo mejor distinta que no se ve que no es necesariamente un granigrama no es necesariamente un proceso sino que es los que están en la primera línea los que están en el día a día los que están en los dueños de procesos las áreas de riesgo de alguna manera asesoras facilitadoras de los procesos de gestión de riesgo y control y auditoria interna que está validando y supervisando el funcionamiento de estos modelos de manera independiente el modelo es ese esa es una una copia fiel de lo que de lo que el instituto de auditorio interno elaboró esto es una traducción de hecho el documento que está disponible que lo pueden bajar de internet sin ningún problema es una traducción que hizo FLAI o sea la Federación de la Tecnología Americana de Auditores Internos y si se fijan en algunos cambios respecto del esquema anterior no son tan significativos pero si hay son llamativos desde varios puntos de vista uno es que la auditoria interna ya no está al mismo nivel si usted se fija de la segunda línea o la primera línea está al mismo nivel que la dirección lo que no significa necesariamente que sea una entidad que vaya a estar disputando posiciones con la dirección pero como esto además lo realizó el instituto de auditorio interno bueno la ubicación de auditorio interna pasa a tener un rol más preponderante y más notorio que por ejemplo la segunda línea que ahora está bajo la dirección igual como estaba antes pero frente a una digamos una poner a auditorio interna de manera más directa frente a los órganos de gobierno dependiendo de los órganos de gobierno y con comunicación directa con la dirección también aquí había comentario cuando se lanzó esto en España en julio había comentario respecto de oye bueno y qué va a decir la gente de compliance porque la gente de compliance en España y en Europa tiene un rol fundamental por todos los escándalos legales y de distintos tipos que han habido y que los pongan ahí como más abajo no podía ser mal visto no le podía gustar mucho a alguna gente en realidad esto es una propuesta se establece flexibilidad la idea es que esto no necesariamente tiene que ser así también yo podría poner la segunda línea dependiendo en parte de la elección y en parte del órgano de gobierno tener comunicación directa con el directorio cierto o el órgano de gobierno es un atributo que solamente enriquece probablemente la función de la gestión de los riesgos pero se hace esa separación otra cosa muy relevante es que se establece que la dirección de manera importante es la responsable de la gestión de riesgo como está escrito ahí las acciones que realiza para lograr los objetivos incluye la gestión de riesgo lo incluye en ese sentido es como incorporar al proceso de administración administrativo que se enseñaba hace muchos años atrás tengo algunos compañeros de los viejos tercios que me avisaron que iban a estar conectados saludos a ellos pero cuando se enseñaba el modelo de administración se enseñaba planificar ejecutar cierto controlar bueno ahora entre medio está evaluar los riesgos ¿por qué? porque el mundo ha evolucionado porque el dinamismo la tecnología las creencias los gustos la cultura ha cambiado y hay mucha diferencia con lo que había antes por lo tanto podría decirse que hay más riesgos que hay más variedad de situaciones que aconsejan que haya una función cierto de de apoyo a la primera línea facilitando la identificación de los riesgos facilitando mecanismo para poder evaluar los riesgos que son más relevantes si ustedes se fijan no hubo una cuarta línea de defensa solamente se destacó como aprobadores de aseguramiento externo a los auditorios externos a los reguladores cierto pero se dejaron de todas maneras anexos una cuestión que se intenta destacar muchísimo aquí es la colaboración el alineamiento como está escrito aquí abajo a la derecha cierto y la colaboración sobre todo ¿por qué? porque al implementar el incrustar una segunda línea de defensa o sea gente que está preocupada del riesgo y los controles al igual que auditoría probablemente podría producirse cierto solapamiento y en muchos casos se ha producido por lo tanto la idea es que trabajando en equipo tratando de evitar los hilos cosa que es siempre muy desafiante se podría lograr mejor el resultado ¿vale? esto es una presentación bastante más extensa que la corté de todas maneras a los que a los que quieran las que quieran les puedo mandar la presentación completa ¿ya? los principios seis principios no los vamos a mirar en detalle porque no tenemos tiempo pero la idea de estos principios es de alguna manera describir con un poquito más de detalle que se entiende por gobierno y sus labores respecto de este modelo ¿cuáles son los roles del órgano de gobierno? fundamentalmente el directorio ¿cierto? y los comités que dependen de él ¿cuáles son los roles de la dirección y de la primera y segunda línea de defensa que están debajo de la dirección? ¿los roles de la auditoria interna o la tercera línea ¿cierto? se hace mucho énfasis en la independencia que debe tener la tercera línea esto es como su nombre lo indica de quién depende que no dependa de quién está evaluando lo que siempre es difícil de lograr pero cada vez más como mejor práctica ¿cierto? se recomienda que las áreas de auditoria interna dependan idealmente del director es bien llamativo esto porque si uno empieza a buscar otras funciones en una empresa en donde se recomienda o la mejor práctica sea que la dependencia sea del directorio no vamos a encontrar muchas a principios de la década pasada probablemente se empezó a hacer algo similar con las áreas de gestión de riesgos ¿ya? y el Chief Risk Officer el CRO en Reino Unido en algunos en algunos bancos por ejemplo dependía del directorio pero finalmente eso no prosperó y volvió a estar debajo de la administración bueno y lo último que hace relación con la creación y protección de valores en el entendido es que efectivamente los riesgos no necesariamente son negativos sino que asumir riesgos es naturaleza propia de una actividad de un negocio de una actividad empresarial y por lo tanto la idea es que administrar adecuadamente esos riesgos y los controles asociados van a crear valor además de protegerlo en los principios como les decía donde este documento se expande un poquito más nosotros no vamos a anchar en todo porque no vamos a anchar en ello porque si no no vamos a terminar pero como les digo si requieren la información está a su disposición ¿cuáles son los roles claves del modelo? a pesar de que hay tres líneas se fijan que hay cuatro secciones con roles claves bueno lo primero el órgano de gobierno ¿cierto? es a quien hay que rendir cuentas a quien hay que de alguna manera informar del día a día de la marcha de la organización la idea es que efectivamente van a agrupar o a preocuparse mucho los objetivos que tienen los distintos grupos de interés donde es muy relevante ¿cierto? la cultura y el comportamiento ético que este órgano de gobierno entregue de ahí el famoso concepto de el donut de top o sea la pauta que se despliega desde arriba hacia la organización en términos de comportamientos éticos y cultura definir o la responsabilidad de asegurar que hay adecuadas estructuras y procesos en la organización ¿cierto? en llegar recursos una cosa súper importante y que aquí había algunas opiniones en contra que he escuchado en algunos foros en algunas charlas respecto del apetito y riesgo uno de los conceptos más relevantes en la gestión de riesgo probablemente y más complejos a la vez de administrar incluso de definir es el apetito de riesgo ¿ya? y aquí claramente y en este modelo claramente se le asigna la responsabilidad y el rol de la definición del apetito de riesgo al órgano de gobierno ¿por qué hago tanto énfasis en esto? porque en algunos textos o en algunos autores declaran que el apetito de riesgo se puede declarar top down o boton up ¿ya? un poco difícil que los órganos de gobierno establezcan apetito de riesgo o boton up desde los procesos ¿vale? incluso he sabido que algunos incluso organismos reguladores también están pidiendo el apetito de riesgo por proceso definenlo en realidad el apetito de riesgo no se define por proceso se define arriba junto a la estrategia junto a los objetivos estratégicos y lo que se hace posteriormente en mi opinión por lo menos es desplegarlo en el resto de la organización la idea es que el riesgo que toma no sé un sugerente de operaciones respecto de tal o cual riesgo tiene que estar alineado al apetito que fue declarado por el órgano de gobierno que finalmente es el representante de los accionistas de los dueños o del Estado en el caso de la estrategia pública ¿ya? está asignada la responsabilidad de la definición del apetito de riesgo al órgano de gobierno bueno lo de la supervisión claramente del cumplimiento normativo una cosa que es cada vez más importante y el rol que tiene que desplegar la auditoría interna como un brazo importante del órgano de gobierno que puede llegar obviamente a aquellas partes o procesos donde el directorio o los comités no alcanzan a llegar y no alcanzan por lo tanto a enterarse de los reales acontecimientos que suceden en los distintos procesos la alta dirección bueno la primera línea depende de la alta dirección y la segunda línea también si ustedes se fijan aquí está como lo que hace cada uno de estos grupos en la organización bueno la primera línea es la que lleva a cabo las acciones y usa los recursos que se establecen para lograr los objetivos cierto a través de el despliegue de la estrategia la operacionalización de las estrategias que se han definido obviamente mostrando y esto es otra cosa importante resultados y riesgos los resultados y los riesgos como la otra cara pueden resultar pueden ser una una visión un tanto falsa de lo que está pasando en una organización los resultados se logran tomando más o menos riesgo y evidentemente no da efectivamente lo mismo si se toman más o menos riesgo y en ese sentido la idea es hacer un equilibrio entre desempeño performance y control y cumplimiento no da lo mismo cumplir o lograr las metas a cualquier costo cierto tenemos varios ejemplos locales lamentablemente donde en realidad llegamos a ver incumplimientos legales o abusos o estafas muy relevantes por querer cumplir las metas a toda costa pasando por encima de en realidad de lo que sea bueno y la idea es que efectivamente la primera línea es la que tiene que asegurar como se establece ahí cierto el el cumplimiento de las leyes regulación y como estamos hablando de aspectos éticos también depende de la alta dirección de la segunda línea que entrega soporte en materia de gestión de riesgo fíjense que no se establece ahí otra cosa más que gestión de riesgo en que entendió entendió que el riesgo legal lo de cumplimiento el riesgo de falla de los controles no era control interno el riesgo de de distintos tipos de riesgo lo ven unidades específicas probablemente todas son formas de cubrir o tratar de proteger los riesgos la idea también es poder determinar qué tan adecuado y efectivo es la gestión de riesgo voy a apurarme porque después está la auditoria interna esta tercera línea cierto que lo que hace es rendir cuentas frente al órgano de gobierno respecto de su independencia y objetividad la idea es que hoy día las áreas de auditoria interna además de estar aseguramiento respecto de los procesos de riesgo controles y gobierno en general pueden y deben en realidad prestar asesoría que es una cosa que probablemente es nueva pero relativamente nueva pero las normas del instituto de auditoria interna requieren que si un área de auditoria interna quiere certificarse en función de sus principios tiene que prestar algún tipo de asesoría obviamente resguardando la independencia a efectos de no poder de no afectar efectivamente su sano juicio respecto de ciertas materias y finalmente bueno los problemas externos que esto ya lo habíamos comentado de alguna manera y es un complemento respecto de temas sobre todo legales y regulatorias tanto en de temas de auditorías financieras como otras otras actividades también legales ¿vale? bueno hay una una responsabilidad y relaciones que hay si ustedes se fijan aquí se destaca bastante la auditoria interna ¿ya? y la otra línea la segunda línea de defensa en realidad queda bajo la alta dirección no se muestra demasiado pero se observa aquí que efectivamente el órgano de gobierno define la visión misión y los los valores ¿cierto? fundamentales de la organización esas declaraciones estratégicas que se hacen además del apetito de riesgo como les decía por otra parte auditoría interna rinde cuentas al órgano de gobierno y este último supervisa la labor de auditoría interna de tal manera que sea una función independiente que efectivamente le pueda entregar información valiosa y idealmente exenta de sesgos en sus opiniones la última relación es la auditoría interna con la alta dirección en términos de que tiene que ser independiente idealmente ¿cierto? tiene que haber una interacción habitual entre ambas no puede estar auditoría interna a pesar de de que eso facilita su independencia ¿cierto? completamente fuera de los circuitos de información del conocimiento de las cosas que están pasando en la organización el director de auditoría interna tiene que ser un ejecutivo fundamental de la organización no puede ser un ejecutivo que esté aislado y no esté en los canales de información y por lo tanto no esté alineado con los objetivos estratégicos y como se establece ahí las necesidades de estrategias operativas sino sus auditorías van a estar como en otra galaxia ¿vale? bueno una cosa bien importante y ahora saltándonos un poco a la gestión de riesgo ese era el modelo de tres líneas nuevo de verdad no cambia tanto creo yo agrega mucha más flexibilidad y aclara algunos conceptos y relaciones pero es parte de alguna manera es una ayuda para que los modelos de gestión de riesgo funcionan adecuadamente y básicamente en la parte del proceso de gestión porque el proceso de gestión es digamos el corazón de la gestión de riesgo la ISO 31000 nació como tomando como base un modelo que nació en el año 95 que es el modelo de la gestión de riesgo donde el proceso de gestión era muy parecido al que hoy día mantiene la ISO de 81000 y era el corazón posteriormente se agregaron los principios y el marco de referencia entonces este proceso de gestión que si ustedes se fijan parte con una una definición de alcance contexto y criterios de riesgos continúa con la evaluación del riesgo que se compone de la identificación el análisis y la valoración para después hacer un tratamiento del mismo este es el proceso de gestión que de alguna manera se divide en primera línea segunda línea y de alguna manera también tercera línea ¿ya? este proceso es aplicar como se establece acá esto es está sacado ¿cierto? del ISO 31000 de manera sistemática política procedimientos y prácticas de gestión de riesgo y eso lo hace toda la organización de algún modo la idea es que este proceso sea parte como se establece ahí de la definición o de la toma de decisiones de manera integral la idea de que la gestión de riesgos aporte valores pasa de manera importante a través de o que tiene como perdón como una condición importante es que esté integrada en la gestión de la empresa que no sea una actividad externa paralelación que esté efectivamente integrada ¿ya? y otra cosa súper importante este proceso se puede aplicar tanto a un nivel estratégico operacional o cualquier otro una cosa llamativa que no es que suena a veces un poco un poco loca pero yo podría hacer control interno con esto perfectamente ¿vale? si es que digo que mis objetivos son la eficiencia de las operaciones la calidad de información y el cumplimiento perfectamente podría tomar este mismo proceso y hacer control interno con esto ¿ya? eso no no es ninguna ninguna cosa del otro mundo la gestión de riesgo o el control interno finalmente es gestión de riesgo pero a un nivel operativo operacional y con objetivos definidos el otro modelo el COSORM también habla en alguna parte es un modelo más cercano a un modelo de planificación estratégica como ustedes pueden ver y tiene cinco componentes con sus respectivos principios que están abajo cada uno extrañamente este modelo COSORM sus componentes ninguno dice relación con riesgo ninguno se llama el componente donde está el proceso de gestión de riesgo se llama desempeño ¿ya? y si ustedes se fijan es el que está ahí en el centro tiene cuatro o cinco principios que van desde muy similar al proceso de gestión de la ISO 32.000 de la organización identifica riesgos evalúa la severidad del riesgo ¿vale? o la gravedad del riesgo prioriza los riesgos esto es una cuestión súper importante y en riesgo operacional sobre todo es extremadamente importante si bien es cierto los riesgos operacionales se identifican boton up o sea desde los procesos hacia arriba es fundamental priorizar riesgos si yo quiero cubrir todos los riesgos e identifico y esto varios y varias de ustedes me habrán escuchado varias veces decirlo si identifico miles de riesgos operacionales de verdad no estoy ayudando mucho a la alta administración a tomar decisiones ¿vale? tengo que mostrarles primero los riesgos más relevantes los que son vitales los que me pueden causar daños muy significativos y eso no es tan fácil de hacer hay que estar muy validado con la organización hay que estar muy al tanto de lo que está pasando no solamente dentro de la organización sino que también en el contexto pero es algo bastante desafiante la priorización es muy importante la selección de las respuestas al riesgo y una cosa también muy llamativa y útil que es y útil perdón que es desarrollar y valorar un portafolio de riesgo ¿vale? saber cuáles son los riesgos inherentes o sea propios de la actividad negocio procesos que afectan a tal o cual proceso y no tener que estar discutiendo o convenciendo al ruido de proceso tanto el de auditoría como el de riesgo o el de control interno que este riesgo eso no es los procesos tienen una naturaleza y esa naturaleza lleva ciertos riesgos aparejados y eso debería estar casi que escrito así como al lado del organigrama del área porque en realidad hay ciertos riesgos que son más o menos evidentes y es bastante desgastante y una pérdida de tiempo en realidad discutir si en una organización un fraude interno eso no es un riesgo obligado evidentemente hay ciertos márgenes para discutir pero hay cosas que no tienen mucha discusión y en realidad se pierde bastante tiempo en la gestión del riesgo en esas discusiones cuando en realidad si la organización desarrolla y acepta que hay riesgos inherentes asociados a ese proceso ya en realidad conversar más de aquello sería infructuoso otro esquema donde también se puede ver de alguna manera el proceso de gestión de riesgo que tiene que ver con determinar en base a los riesgos que se definen obviamente se identificaron se cuantificaron determino cuál es la exposición debido a los controles que estoy aplicando en los modelos de europeo o de australia en realidad no se no se hace mucha evaluación de riesgos inherentes en Chile los riesgos operacionales inherentes se evalúan en otros países no tanto porque tienen algunas dificultades si ustedes se fijan acá no se mencionan los controles porque se asume que en la exposición que se determina están los controles incorporados ya alguna otra ocasión conversaremos más en detalle en detalle eso bueno el riesgo operacional la mayoría de ustedes conocen el riesgo operacional pero lo relevante es que el riesgo operacional tiene unas características distintas la definición que está escrita ahí la hizo famosa el comité de basilea y es una definición que incluye muchos eventos muy diversos muchos que tiene cuatro fuentes más relevantes que son los procesos las personas los sistemas o circunstancias externas no solamente procesos internos también pueden ser procesos externalizados y la característica de este tipo de riesgo es que su identificación es probablemente mucho más costosa y ahí viene un rol una 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 conexión bien directa con las tres líneas porque es muy difícil poder identificar los riesgos operacionales sin la participación activa de la primera línea los que viven como decíamos los que sufren los riesgos son los que están más facultados para identificar riesgos evidentemente pueden haber ciertos sesgos estos intereses que hagan que ellos subvalúen algunos riesgos pero hay formas de poder controlar eso es necesario sí o sí y ya voy terminando con esto establecer marcos de gestión de riesgo operacional la gestión de riesgo operacional es una disciplina compleja que no solamente obedece a identificar riesgos y sus controles y auto evaluarlos sino que implica un manejo relevante y que probablemente es lo más certero en la identificación o medición de riesgo operacional base de eventos operacionales además de la auto evaluación análisis de escenario que es hacer un de alguna manera una prueba de atención un estrés test de riesgos que hay si ustedes van a preguntarle a un dueño de proceso por los riesgos operacionales les va a mencionar los más habituales lo que él ha visto difícilmente les va a mencionar lo que no han pasado o lo que hace 100 años que no pasa entonces los análisis de escenario lo que hacen es agregar información a los eventos los eventos de cola digamos los de muy baja probabilidad de violencia pero con altísimo impacto y que si bien en cierto pasa muy poco es bueno estar al tanto de qué pasaría si eso sucede qué controles podrían fallar cómo reaccionaríamos entre otras cosas sin necesariamente llegar a hacer planes de contingencia esto solamente es informarse saber discutir y conocer más ese riesgo más que tratar de esconderlo meterlo de abajo del fondo y los indicadores que es una cuestión bastante bastante cierto usada en distintas materias bueno todo este marco que si ustedes se fijan tiene como base la cultura y la conciencia de riesgos las políticas y procedimientos además del gobierno la estructura y como manera de manera muy importante el apetito de riesgo es lo que permite que la gestión de riesgo personal se desarrolle de una manera digamos efectiva en las organizaciones y adecuada es importante considerar esto es importante saber oye cómo estamos nosotros en términos de gobierno de estructura o de política o de apetito o las distintas herramientas si nos quedamos solamente en la autovaluación de riesgos y controles estamos viendo una pequeña parte del problema con toda seguridad la idea es poder cubrir todo este marco y efectivamente tener aunque sea una parte de cada uno de estos de estos elementos que aquí se menciona otra manera de verlo es una manera que nosotros en la empresa en que yo estoy hoy día trabajando que es Pabellos y Ligares lo hemos descrito como un puzzle de riesgo operacional ¿por qué? porque tiene altas piezas bien distintas donde hay elementos comunes con lo que veíamos antes ¿cierto? desde la cultura y el apetito de riesgo como algo fundamental la gestión de riesgo sobre todo operacional implica un cambio cultural y eso es inevitable y por lo tanto hay que hacer un trabajo permanente en cultura si uno no lo hace hay una posibilidad bien importante que todos los esfuerzos sean vanos hay que tener definido un gobierno y una política de riesgo operacional evidentemente que naturalmente son los órganos de gobierno y la alta dirección los que tienen el rol más relevante en ese sentido en aprobar y en revisar permanentemente esas políticas y esa estructura de gobierno y el resto probablemente son cosas que ya van bajando más a la segunda línea todo lo que tiene que ver con base de eventos autovaluación de riesgo de controles eso es primera y segunda la base de eventos también los indicadores también son primera y segunda con un rol bien importante la primera línea eso es bien llamativo porque no es fácil hacerse cargo de una base de eventos autovaluar riesgo de controles hacer indicadores de riesgo de operaciones exclusivos si en realidad no sirven para mi trabajo por lo tanto hay que tratar de focalizarse en cuestiones que sirvan a la primera línea para que ellos efectivamente adopten esta herramienta si no van a hacerlo por cumplir y por cumplir no se genera buena información y eso se transforma en un círculo vicioso y finalmente esto no sirve para nada ¿ya? vamos a un ratito bueno una visión general del proceso de gestión de riesgo de autovaluación de riesgo controles a pesar de que como les decía no es lo más no es lo único que hay es identificar riesgos relevantes y controles clave riesgos relevantes solamente una empresa no puede tener 3.000 riesgos relevantes tienen que tener menos ¿vale? tengo que centrarme en lo más importante en lo vital y evidentemente los controles claves que vienen a continuación en este sentido hay una cosa que es muy relevante tengo que basarme primero en los procesos críticos si quiero basarme en los 1.500 procesos de nivel 4 que hay en realidad puedo estar 5 años levantando riesgos operacionales y eso no se los compra nadie ¿ya? segundo tengo que tener un repositorio de riesgos porque en realidad los riesgos son inherentes y hay riesgos habituales está claro que hay riesgos emergentes cosas que aparecen sin previo aviso pero hay maneras también de poder tratar de identificar esas cosas es menos probable sí un rol fundamental los dueños de proceso la primera línea tiene que estar en la evaluación del riesgo operacional no puede el área del riesgo operacional estar haciendo las evaluaciones me ha tocado casos en que efectivamente eso es así no se cumple el objetivo y en realidad el rol de la primera línea en el riesgo operacional es identificar y auto evaluar los riesgos operacionales la metodología la capacitación la mejor práctica sí va por cuenta de la segunda línea es quien establece quien ayuda quien colabora para poder identificar y gestionar estos riesgos de manera más adecuada finalmente lo que se obtiene en el caso del riesgo operacional son cuáles son los procesos tales de exposición al riesgo operacional cuáles son los riesgos operacionales más relevantes obviamente una importante base de controles clave que tienen que estar muy muy fortalecida muy custodiada muy bien ejecutada en realidad y después planes de mitigación que permiten efectivamente llevar el riesgo a los niveles donde se define una cosa importante es que aquí siempre se requiere algún mecanismo de validación ¿por qué? porque la naturaleza humana hace que los sesgos lleven a que muchas autoevaluadores ¿cierto? subvalúen el efecto de los riesgos y sobrevalúen y sobre sobrevalúen ¿verdad? esa es la palabra el efecto de los controles por lo tanto siempre tiene que ver alguien que diga oye no esta área no puede tener riesgos tan bajos esta área ha tenido otras cosas por lo tanto tiene que ver un tercero independiente que no haga toda la evaluación pero sí que haga una prueba blanca y dicen oye pero ¿cómo que no? si hemos tenido varios fraudes en esta área o en este proceso o hemos tenido multas o hemos tenido este tipo de cosas ¿ya? esa validación es súper importante para evitar cualquier sesgo bueno este es el modelo el modelo tiene como les decía en general se facilita en general se hace un poco más amable a lo que había antes es una cosa súper importante el modelo de tres líneas del instituto de auditoría interna ¿ya? por lo tanto le da un rol más preponderante la auditoría interna la transforma en un ente más protagónico o tal vez lo muestra más protagónico puede ya haberlo sido ¿ya? pero trata de este modelo de resaltar el trabajo en equipo trata de resaltar la colaboración como les decía y enfatizar más que esto es para lograr los objetivos y no solamente son medidas de control por control sino que lo que pretenden es agregar valor eso sería lamentablemente me extendí un poquito más de la cuenta hay muchos temas de conversar estimados y estimados y en realidad es difícil poder concentrar todo de manera tan importante igual vamos a seguir dando algunas charlas no yo obviamente distintos distintos actores y desde ya están invitados para poder participar enviarnos sus consultas o comentarios en términos de temas que les gustaría que abordáramos tenemos también contactos como lo hicimos en agosto con gente de otros países que nos puede comentar su realidad y en ese sentido creemos que esas instancias hay que mantenerlas sea online o sea presencial ¿vale? nuestro compromiso de la facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile premia es seguir haciendo estas charlas e intentar difundir más conocimiento respecto de estas materias ¿vale? vamos a mirar ahora voy a dejar de compartir mi pantalla para poder ver vale hay varios comentarios acá y quería mirar algunos ya eh Cristian Álvarez me suena ese nombre me suena me suena no sé si será el mismo espero que este sea el bueno consulta hemos visto casos recientes de vulneración de seguridad de empresas privadas y del Estado ciberataques no sé cuál será esa empresa ¿cuál es su mirión sobre este tema? ¿cómo ve la situación en general de nuestro país? gracias en realidad este es un tema que ha afectado a todo el mundo pero estas cosas que pasaron en el Banco Estado hace poco o hace algunos años en el Banco Chile o en el Banco Consorcio también no nos olvidemos había pasado ya varias veces antes ¿ya? una cosa importante es estar mirando qué pasa afuera porque no somos los primeros a los que nos suceden estas cosas y si estamos en una organización que tiene el riesgo inherente de verse atacado o sufrir este tipo de impactos sería importante fortalecer sobre todo el riesgo tecnológico es una cosa súper importante en el modelo COSAR-M en el detalle se establece en el gobierno que el directorio debería perdón tener conocimientos avanzados de tecnología si es que es intención de uso de tecnología como eso no siempre es más probable la otra tendría es tener un digamos consultor externo o alguien que lo ayude en esas materias pero que no sea el director de tecnología ¿vale? es significativo porque ese riesgo va a seguir latente lamentablemente en las grandes instituciones implica lamentablemente para ellas invertir mucho más mucho más vimos que cuando pasó esto en el Banco de Chile los porcentajes de inversión en seguridad que había no eran necesariamente los ideales aunque difícil definir cuál es el ideal y claramente hoy día la cosa está un poco mejor lo más probable es que este tipo de cosas Cristian la sigamos viendo y bueno tú sabes mejor que yo probablemente que el reo está latente siempre ¿vale? a ver a ver a ver otro quisiera saber si puede compartir a ver hay muchas preguntas déjenme déjenme buscar me ha tocado que la auditoría interna nos pide a la segunda línea hacer testeo de controles o asegurarnos que la autodestación de riesgo de controles sea correcta prácticamente un 100% ¿cuál es tu opinión de hasta dónde deberíamos participar como segunda línea? bueno en realidad cuando cuando se dice hasta un 100% hay que ver a qué nos estamos refiriendo con ese 100% valía todo al 100% es imposible ¿ya? una cosa importante ustedes saben que la auditoría de estados financieros por ejemplo se hace en base en materialidad ¿cierto? muestra un monto de materialidad que normalmente define en función además de la calidad del control interno ¿cierto? el alcance naturaleza y oportunidad de las pruebas que se hace pero en ningún caso se realiza todo está muy lejos de realizarse todo en la auditoría de estados financieros ¿vale? bueno ¿por qué en riesgo operacional queremos validar todo o llegar a todo el detalle? es imposible no se puede no se puede llegar al 100% hay que sentarse en los controles más relevantes si no esto termina siendo poco efectivo termina siendo inefectivo en términos del costo que tiene ¿vale? es imposible asegurar todos los controles blindar todos los controles es muy caro se blindan aquellos controles solamente que tienen efecto sobre los riesgos vitales y los riesgos vitales no pueden ser muchísimos normalmente son más de 10 o 12 por lo tanto primero lo más importante después el resto pero si yo quiero blindar o asegurar todo por igual estoy siendo tremendamente inefectivo y lamentablemente todavía hay algunas áreas que insisten en eso a ver a ver aquí hay una pregunta que dice Patricio Cerda proceso desagregando el apetito definido en el directorio con objeto diferenciar por su peso específico o criticidad entre las diferentes áreas de la operación no entiendo muy bien Patricio esto pero a ver el apetito y riesgo lo define el dueño de la empresa finalmente es quien dice cuántos riesgos está dispuesto a asumir para lograr los objetivos que tiene eso no lo puede definir ni el contador ni el gerente de marketing no tiene que ser el dueño lo que está presentado por el órgano de dirección ¿cierto? el directorio después voy bajando y desplegando hacia las distintas funciones procesos o áreas y viendo cuáles son los riesgos específicos que hay en esas áreas y esos riesgos tienen que ser afrontados con el lineamiento que viene desde arriba ¿ya? de todas maneras pero evidentemente evidentemente hay que hacer algo en el apetito y riesgo en cada área alineado a lo que se dice en el directorio no sé Patricio si es eso lo que me quería preguntar pero de todas maneras estamos en contacto y estamos conversando con respecto mi duda es ¿cómo podemos saber las mejores prácticas para mitigar el riesgo? ¿dónde están en la organización los que deberían ayudarnos a priorizar e identificar las respuestas? los auditores revisan pero necesitamos mejores prácticas para hacerlo bien a la primera esta pregunta la hace Cecilia Araya a ver dependiendo de la organización Cecilia en la que estás hay estas indicaciones o recomendaciones de algunos reguladores de que haya una línea de defensa una segunda línea de defensa o segunda línea perdón de defensa ya no se dice que ayude a identificar mejores prácticas que ayude a establecer cuáles son la mejor forma de controlar algo y te asegure y te asesore como primera línea a poder identificar o mitigar riesgos evidentemente eso pasa por tener los recursos la capacidad para llevar a cabo esa labor o tener a esas personas pero también pueden haber funciones dentro de las primeras líneas que se dediquen a eso ya a lo mejor no tengo una segunda línea pero efectivamente voy a poder desarrollar una unidad en la cual se establezca más énfasis sobre controles por ejemplo no es una labor sencilla pero pero hay bastante y uno puede buscando en internet y buceando y buceando pueden encontrar mejores prácticas ya la idea es que estas charlas también de alguna manera ayuden a eso bueno vamos a ver un par de preguntas más don Claudio Ojeda el mítico Claudio Ojeda ¿cómo es afectada la independencia y objetividad de auditoría interna cuando además se ejecutan roles de segunda línea de defensa? se ve afectada claramente pero en mi opinión no es tan grave no es tan grave hay muchas empresas muchas y empresas grandes que ustedes se sorprenderían que el área de auditoría interna y de gestión de riesgos están bajo la misma dirección bajo la misma dependencia claro el trabajo de auditoría interna de acuerdo a las mejores prácticas tiene que hacerse en función del riesgo por lo tanto si no hay alguien que está haciendo esa labor hay que hacerla propia ¿ya? primero para el trabajo propio de auditoría pero evidentemente ese trabajo tiene un subproducto bien relevante que es entregar esa información de riesgo a los dueños de proceso de la primera línea se afecta evidentemente sí pero dado que auditoría tiene que hacer gestión de riesgo de todas maneras por su lineamiento si es que se cumplen efectivamente de acuerdo a las mejores prácticas la independencia se afecta menos mi opinión que si hubiera un problema de independencia con la primera línea ¿ya? ¿cuál es su opinión? la última pregunta estimada y estimados ¿cuál es su opinión de Cristóbal Navarro? ¿cuál es su opinión respecto del rol del auditor en instituciones de gobierno servicios públicos donde no existe por lo general un gobierno corporativo directorio o máxima autoridad es el jefe de servicio que es un cime al gerente general bueno en la entidad pública en realidad y en el servicio público el consejo de auditoría ya ha hecho un rol bastante importante en difundir mejores prácticas en establecer que efectivamente el rol de auditoría interna en las entidades públicas funcione no estoy seguro no estoy seguro que esto funcione en todas igual de efectivamente pero eso también pasa en las empresas privadas hay una diferencia hay una consultoría general de la república y tiene un rol digamos de paraguas sobre muchas de las entidades públicas y por lo tanto puede que haya algún tipo de solomamiento o de confusión respecto a los roles pero pero es difícil efectivamente en una organización pública en que como bien tú dices el organismo el gobierno y el órgano de gobierno es probablemente no sé o un ministro o o algún jefe de servicio o más arriba a lo mejor me parece que lo importante es definir bien cuál es el rol del auditorio interna en ese sentido cuál es el los objetivos que tienen qué cosa hace la consultoría y qué cosa no hace qué cosa van a hacer ellos finalmente la auditoría lo que hace también es ayudar a cumplir los objetivos de la organización más que andar buscando problemas fallas o culpables y en ese sentido siempre una función de auditorio interna en mi opinión aporta valor siempre y cuando se haga cumpliendo mejores prácticas internacionales aportando valor y sobre todo priorizando lo más importante si yo recomiendo cosas que no son muy relevantes en realidad me estoy haciendo un flaco favor a mí mismo y también como auditor y también a la organización no es a lo mejor tan fácil pero en mi opinión Cristóbal también debería aportar un valor importante bueno estimadas y estimados muchas gracias por estar aquí con nosotros es un placer poder conversar vamos a seguir como les digo activando este tipo de charlas los invito a consultar la página de premia que es premia.org es una muy buena instancia para poder conocer mejores prácticas certificarse hay certificaciones no son tan sencillas pero pero son buenas certificaciones y los aliento a que sigamos mejorando y difundamos el conocimiento por cualquier nuevo comentario como les decía esta presentación va a estar a su disposición no sé todavía de qué manera pero va a estar si ustedes se inscribieron van a tener acceso a ella les agradezco mucho su presencia y nos estamos viendo que les vaya muy bien adiós